¿Qué es la señora Digna Calle? Más denuncias, pruebas y evidencias contundentes contra la congresista de Podemos Perú, Digna Calle Lobatón, y su esposo, el actual regidor de Lima, Arón Espinosa Velarde, dueños de la lucrativa empresa Daffy Salud, diseminada en todo Lima. Lo único que me dijo, procede legalmente y vamos a ver lo que pasa. Me parece que esa no es una respuesta que debería dar, considerando que nosotros somos pequeños empresarios, no somos una gran empresa como Daffy Salud. Es la lucha de pequeños empresarios contra el aplastante poder de una pareja de políticos cuya bandera parece ser la impunidad. Un Goliat que se aprovecha de la buena voluntad de sus víctimas a las que hoy no les da la cara. Antes de que sea congresista, me entrevisté con ella en su oficina de La Bolichera, en uno de los locales de Daffy de Surco. Justo fui a reclamarle y le dije, señora, ¿cuándo me van a reubicar o me van a devolver dinero? ¿Qué solución me van a dar? Sí, te vamos a reubicar. Nunca. Yo he ido un montón de veces a hablar con ella en persona, con el señor Arón. Siempre me ofrecían reubicarme. Nunca lo han hecho. Nosotros pagamos a la empresa Daffy Salud por un espacio, en mi caso en Daffy Lince, por un contrato de tres años, lo cual ha pasado aproximadamente un año y medio. Y ahora nos vemos en el problema de que por un tema de infraestructura, que es algo que lo ve estrictamente Daffy Salud, han cerrado la sede. Nosotros nos vemos perjudicados porque tenemos personal que pagar, no sabemos hasta cuándo va a durar esto y tenemos una inversión en este lugar. Lamentablemente a nosotros nos dan cara. Primero, como lo mostró Contracorriente, fueron los ex trabajadores de Daffy Salud y pequeños empresarios quienes le reclamaban a la congresista Digna Calle y a su esposo Arón Espinosa el pago de sus saberes, beneficios sociales y facturas por los servicios prestados. Señora Digna, señora Arón, yo salí en buenos términos de la empresa, nunca me opuse a ayudarlos a participar, solo les pido den la orden para que se hagan mis pagos correspondientes como trabajador de ustedes durante todos estos años. He estado sin beneficios, no tenía vacaciones, trabajaba 24 horas del día, el señor Arón hacía fiestas, reuniones para su gente de campaña, yo me quedaba hasta las 3 de la mañana. Yo estoy reclamando algo que es correcto. Contratar a un personal fuera de planilla o a través de residuos honorarios es una contingencia latente que tiene un empleador y esto es sancionado, inclusive el Poder Judicial ya ha emitido sentencias favorables para el personal que no está en planilla y que es contratado de esta forma, que es una ilegalidad en la contratación laboral. Esta vez son municipalidades y hasta partidos políticos las víctimas de Digna Calle y su esposo, Arón Espinosa. Todos piden que esta madre de la patria les pague lo que debe. Esta noche, documentos exclusivos y nuevos e indignantes testimonios de empresarios que acusan a esta pareja de dirigente del partido Podemos de haberlos estafado. Que nos solucione el problema a mí y a todos los demás, ya han pasado cuantos años de esto, que encima es político, si a sus concesionarios les hace eso, a personas desconocidas que confían en él, creen en él, sabrá Dios qué les hará que no sea conchudo. Pil Menacho es un pequeño empresario que tuvo la desdicha de encontrarse con la dupla Digna Calle, Arón Espinosa, en el 2021, en plena pandemia. Según indica, pagó 40.000 soles por un espacio en Daffy Salud Zurquillo por un periodo de cinco años. El lugar era un relleno sanitario y era evidente que se hundiría en cualquier momento. Sin embargo, eso no le importó a la congresista de Podemos Perú y a su esposo, Arón Espinosa, quienes habían visto el negocio de su vida, subarrendando un bien público. Ellos trabajan con nuestro dinero, o sea, nosotros pagamos por adelantado, es más, se quedan con el 30%, aparte de lo que tú has pagado, se quedan con un 30%, que tú le das, tienes que dar una factura para que ellos te depositen el 70% del 100% que se produce. Ellos lucran de una manera desproporcional, porque la idea de estos policlínicos es para llegar a la gente que tiene menos recursos, pero no estafando a sus concesionarios. En Daffy Lince, el negociazo no fue distinto. Se implementó este centro itinerante sin tener el indispensable permiso de defensa civil. Con el cierre del local, llegaron los incumplimientos de contrato y también el cabeceo de Digna y Arón a sus arrendatarios. Entonces llegó su conocido modus operandi, que sus acreedores lo resumen así. Si tú me reclamas, yo te paseo, no te respondo y luego te bloqueo. Nos han negado todo tipo de comunicación, nos han bloqueado. Yo tengo un contrato, el dinero es por medio, por cuatro años, solo trabajas 10 meses, no te devuelven el dinero ni te reubican, para mí es una estafa. ¿Le contestan ahora el teléfono? No, nada. Yo habría ido sin exagerar, pues salió en total por lo menos unas 20 veces. Una prueba más de este descarado cabeceo es el caso de la empresa Jim Sack, que han tenido que acudir al Poder Judicial para poner contra las cuerdas a Digna Calle y se digne esta a pagarles por el incumplimiento de contrato. Esto nos llevó a poder iniciar dos procesos judiciales contra ellos. Uno, solicitando el reclamo y el pago de una penalidad de 50.000 soles. Y por otro lado, un proceso también de cobro por la factura pendiente del mes de julio de dicho año. En algún momento, el gerente general, en ese tiempo tengo entendido que era la señora Digna Calle Lobatón, ¿tuvo conocimiento? Sí, correcto. Se le han enviado incluso cartas notariales. La señora Digna Calle recibió y fue notificada con este requerimiento de parte de mi patrocinada. Otra empresa que también tuvo que acudir a los tribunales para reclamar su plata fue Balco Capital Sack. Es la empresa que vendía oxígeno a precios módicos en épocas de pandemia. Balco Capital sufrió por año las mesidas de Digna Calle y su esposo. Pero en mayo del 2022, el Poder Judicial le hizo justicia y ordenó embargar las cuentas de DAF y Salud para que paguen casi un millón de soles. Pero hay más. En el 2019, alquilaron un inmueble de propiedad de la Beneficencia Pública de Lima, ubicado en Miraflores. Luego de pagar los primeros meses, decidieron aplicarle su fórmula de negocios. No cumplir con sus obligaciones. Así como lo oye, Arón y Digna no pagan la renta de este inmueble y han acumulado una deuda que asciende a un millón ciento dos mil soles. Como se puede ver en este documento, fue la misma congresista, Digna Calle, quien firmó y estampó su huella digital en los documentos del contrato. Nuevamente, Digna sabe que debe, pero prefiere olvidar sus penas en su mansión del condado de Wellington, en Florida, Estados Unidos. ¿Cómo va a decir que yo estoy haciendo todo esto a nivel nacional? ¿Yo voy a levantar a toda la masa para que mi marido venga a postular? Ese es el problema de él y de la población que lo elige, señor Cabero. ¡Ah! El legendario Partido Aprista Peruano también es uno más de sus agraviados. Los documentos a los que tuvimos acceso dan cuenta que el Partido de la Estrella le envió innumerables cartas a Digna Calle para cobrarle cerca de doscientos ochenta y siete mil soles por el alquiler de este inmueble. ¡Una perla más de este rosario interminable de deudas! Pero regresemos a Surquillo. Aquí la historia de deudas tomó otro matiz. La lucrativa empresa de la congresista, Digna Calle, también tuvo la suerte de establecer uno de esos dichosos convenios con este municipio. La Fisalud no pagó un sol por ocupar estos tres mil metros cuadrados porque se supone se trataba de un proyecto social. Sin embargo, sí tenía establecido en el contrato pagar la luz y otros servicios que consumía. No pagaron un solo mes de luz, dejando a la municipalidad colgada con una deuda de trescientos mil soles y una estructura ruinosa. Pero no solo dejaron una cuantiosa deuda con la municipalidad de Surquillo, sino que también con todos los empresarios que le pagaron a Digna y a su esposo por un espacio en este lugar. Desde hace años que no les dan la cara y tampoco les contestan los teléfonos. La nueva gestión municipal no tiene claro cómo fueron este tipo de tratos, pero sí tienen en claro que Dafisalud no va más. Este documento de hace unos días cancela el sospechoso convenio lesivo para la comuna de Surquillo. Con todos estos antecedentes, Dafisalud se alista para renovar su famoso convenio con el municipio de Santiago de Surco. Carlos Bruss Montes de Oca, actual alcalde del distrito, ya fue a visitar la empresa de la congresista Digna Calle y a promocionarla. Todo en medio de múltiples denuncias y graves cuestionamientos a esta empresa. Amigos surcanos, Surcosalud regresa y con buenas noticias. Lo cierto es que Digna no solo no se digna a pagar a sus acreedores, sino que además los deja en la calle. Tampoco se digna en ir al Congreso de la República. Pasa la mayor parte de sus días en Miami, sin cumplir con su obligación de ejercer la representación de sus electores. Para varios de sus colegas, la comisión de ética sería la llamada para acabar con su impunidad disfrazada de inmunidad. Lamento mucho que la congresista que ha sido segunda vicepresidenta haya presuntamente tenido este tipo de actitudes que vayan en contra de gente que realmente necesita. Si nosotros como congresistas, como parlamento, tomamos conocimiento de inconductas, para eso tenemos esta comisión de ética para darles esas sanciones que nosotros merecemos en caso nos portemos mal.